Muy curioso. Soñaba, sueño que gano mis cariños. ¿Qué pasa? ¡Wow! Lo sueño, lo sueño. Pero hace como dos semanas tenía algo mejor. Como te comenté, tenía como 12 años cuando participé por primera vez y me recuerdo con un vestido morado y me recuerdo que en el sueño me están coronando y a lo lejos logro ver a mi niña en mi primer portano y me está saludando. ¡Buena! Con el vestido. ¡Wow! O sea que no es mentira, no es mentira. No te vayas a poner a llorar porque voy a llorar yo también. ¡Wow! Entonces no sé si todo lo que yo estoy sintiendo en estos momentos, que incluso mucha gente dice que estoy emocionado con la conversación contigo porque es verdad, he visto tantas María José en esta conversación que todas me vienen a flote y me dicen yo estoy aquí, habla de mí también y qué rico que nos compartas ese sueño porque no te olvidas, no te olvidas de quién eres, no te olvidas de tus raíces, no te olvidas de cómo empezaste y no te olvidas que algún día fuiste inocente y sigues siendo esa niña inocente. Y ¡Wow! Bueno, ahorita estoy yo también en las mismas que tú. ¡Qué rico! ¡Qué rico de verdad que nos hayas expresado este sueño tan divino! El poder te visualizar, a pesar de ser una mujer grande, ya una mujer hecha y derecha, que todavía esa niña está allí dándote sus buenas vibras porque eso es lo que te está transmitiendo, esa imagen que te llegó, que esa niña todavía te dice estoy contigo y vamos a seguir siendo fuertes por ese camino que queremos.